La siguen estos putos, la idolatran, creen ciegamente en ella y así mates a tantos como quieras que la defienden. La idea no muere, sigue ahí expectante, asolapada entre las sombras, cogiendo fuerzas, evolucionando, creciendo. ¡Buenos amigos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bueno, señores, hoy estamos en una ocasión especial por partida doble, porque primero tenemos al gran Mario Segarra con nosotros, escritorzazo del Perú, y segundo porque estamos con él en la antesala de su presentación de su nuevo libro en la Feria del libro Argentina, que eso es un prestigio. Y bueno, y además, porque estamos, y esta emisión seguramente la van a estar viendo en el canal de mi maestro Marcelo Di Marco, el taller de corte y corrección. Así que bueno, mejor dicho, estamos en una ocasión especial por partida triple, por tener al gran Mario Segarra, porque él antesala a su presentación de su libro, y porque además estamos en el canal del taller de corte y corrección. Así que por favor, vayan al canal de corte y corrección, denle like, suscríbanse, y bueno, a las personas que les interesa el mundo literario, pues métanse ahí, vean todos los videos que tienen mi maestro. Y bueno, antes que nada, antes de empezar con esta charla, voy a presentar la verdad a un señor, a un hombre, que ya lleva publicadas tres novelas, que sinceramente, creo que son tres, si menos recuerdo, la tercera es la que va a presentar, Mario, si... No, 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 son dos. Hola, Francis, ¿cómo estás? Ah, bueno, perdón. Son dos, pero una sí, que recuerdo que está en corrección, que ahí está la confusión en mi cabeza, porque para... Yo como la voy leyendo, según tú la vas corrigiendo, mi cabeza es como que ya está publicada, ¿no? Sí, eso le faltan unas cuantas páginas, y ya está. Sí, 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 vamos. Ya, 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 ¿cómo es? Anticipo a la gente que es un novelón, o sea, si las otras son increíbles, esta tercera va a ser especial también, y hay unas cuantas ahí, ¿cómo se dice? Menciones, ¿no? Que no voy a adelantar nada, que la gente descubra, que la gente descubra. Bueno, decía que tenemos al gran escritor Mario Segarra, escritor de dos novelas ya publicadas, y unos cuantos más, textos más, que están ahí en, ¿no? En, 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 work in process, como se decía, y bueno, vienes de Perú, si mal no me equivoco, y eso, eres un representante de la literatura actual. Entonces, quisiera, Mario, que primero saludaras a mi público, y segundo, que me digas un poquito cómo, bueno, de qué parte de Perú eres, hablo un poquito de ti, y segundo, que me digas cómo llegaste al mundo de la literatura, fue, cuál, cuál fue el germen, cómo llegaste a esta, esta locura, ¿no? Que nosotros llamamos, eh, arte. Hola, Francis, de nuevo, ¿qué tal? Un saludo para todo tu público de Corre, Forrest, Corre, y la, y los amigos y compañeros del taller de corte y corrección. Bueno, yo nací en Lima, hace ya unos cuantos años, y empecé en el mundo a este loco de, de la escritura y la literatura, leyendo a los ocho años, ¿no? Libros de aventura, ¿no? Tarzán de los monos, los tres mosqueteros, ¿no? Juventud, todo eso, ¿no? Sí, gracias a, a mi papá, ¿no? Que es el lector de la casa, ¿no? O sea, te imaginas, siempre ves a un, a un tipo leyendo, y bueno, eres un niño, lo tratas de imitar, ¿no? Ya le empecé a pedir libros, y él me los conseguí, me los daba. Después ya a los quince años empecé a, a escribir poesía, ¿no? Hasta ahora escribo, y bueno, dieciocho, diecinueve, ya me, me agarró con lo, con las novelas, ¿no? Hasta que después de unos cuantos años más, me agarró Marcelo, y ya, me, me formó como lo que soy, ¿no? Ya, 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 nació la bestia, nació la bestia y completa. Claro, se termina de formar, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, interesante, ¿no? Lo que menciona, eh, de hecho, en tu primer libro, eh, está tan ignorado como, como aquí, si mal, si mal no recuerdo el título, que hace referencia a un montón de, de libros, de lecturas, eh, o sea, que, que, vamos, es impresionante, porque yo te conozco a ti, yo sé que todos esos libros tú los has leído, que eres una persona que conoces muchísimo, y que, eh, claro, uno, uno ve una persona, ¿no? Metida en el, en el mundo de la literatura, hoy día, seguramente a mucha gente le suena raro, pero hoy día, muchos escritores, yo siento que no leen. No, eso es cierto, sí, pasa, pasa en todos lados, ¿no? En Perú está pasando un montón, o sea, eh, los escritores nuevos, este, no leen, no leen nada. Y si fan, y lo peor es que si fanan de eso, ¿no? Sí. Te dicen simplemente, pero yo solo veo Netflix. Sí, 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 o, o, por ejemplo, que a mí es una de las cosas que me, que me, me matan por dentro, ¿no? La gente que dice, eh, no, yo no quiero leer de esto porque no quiero contagiarme con lo que se ha hecho antes. Y dices, tío, pero, ¿de qué me estás hablando? Ya todo está hecho, ya no lo tienes que escribir nada más, ¿no? Claro, tú no, tú no vas a ser original, es imposible, o sea, la cosa es expresarnos con belleza, con entusiasmo, y bueno, es más, podemos, podemos incluso dar el argumento contrario. Cualquier estúpido puede ser original, o sea, cualquier tonto, la cuestión es hacerlo bien, porque cualquier, cualquier tonto escribe más o menos, ¿no? De una cosa, que una frase que no, que ya no se haya hecho, si quieres, ¿no? La puedes hacer, pero a ver, a ver si, si, si vale la pena. Y yo, por ejemplo, yo veo, y metiéndonos un poco en tu, en tu literatura, que por ejemplo, bueno, primero que nada, Perú, que pareciera que no, pero es un país muy literario, muy literario, hay grandes escritores, grandes poetas, bueno, tú entre, entre ellos, por supuesto, y digo que no parece, no, no por cosas despectivas, sino porque a lo mejor mucha gente no, no lo sabe, pero en Perú está probablemente uno de los mayores poetas del, del, del habla hispana, como lo fue César Vallejo, está, eh, eh, bueno, Vargas Llosa, que yo creo que es un gran escritor, un poco desnotado últimamente, pero es un gran escritor. Las primeras novelas son monumentos, o sea, que todo autor, si es más peruano, los debería haber leído, no sé. Claro, claro, claro. Pero entra mucho en la parte política y la forma que piensa en, como que no le dan el valor que debería de tener, ¿no? Sí, creo que, que, que es un poco lo que pasa, ¿no? También, eh, el mundo cada vez se politiza más, y gente que, independientemente de lo que piense o no, Vargas Llosa, no me va a meter ahí porque no viene al caso, yo creo que es un representante de las letras y que ha hecho mucho, eh, porque se expandan las letras, se deben de conocer, eh, la literatura hispana en el mundo, ¿no? Y yo creo que es una cosa que hay que respetar. Y, y, y bueno, en todo caso, un representante también, ¿no? Tenemos también a este escritor de cuentos que, 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 a mí me parece. Exactamente, el de La Palabra del Mudo, el libro, este, que es una maravilla, los, cada cuento es más, más impresionante, ¿no? Es literatura de terror sin tener, sin ser, sin ser de, 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 de terror específicamente, por, por la, te muestra la pobreza, ¿no? La, la, la generalidad de una manera que, que, que de verdad te conmueve y te, te destroza. Eh, y bueno, ahora mismo también te tenemos a ti, que eres un escritor muy versátil, eh, que, en, bueno, por lo menos en tu primer libro, haces básicamente de todo, o sea, te permites hacer de todo, todo el tipo de juegos, te, eh, dices como, no sé, hay una parte, eh, que recuerdo que es, eh, eh, unos diarios, ¿no? Que se muestran, voy a adelantar, voy a hacer este pequeño spoiler, se adelanta, ¿no? Eh, eh, uno, uno, unos diarios, y de repente te metes, pues, metes poesía, metes cuentos, eh, sobre cuentos, metes, eh, 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 reflexiones filosóficamente, eh, eh, comentarios, eh, bueno, mencionas hasta Kierkegaard, Sören Kierkegaard, y todo esto es, no, una, una, una cosa, vamos a ver, que. Escribir es para divertirse, ¿no? Aunque no parezco, o sea, si no te diviertes haciendo lo que haces, mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Claro, 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 yo creo que al final, más allá de lo que uno escriba, y ya digo yo que lo que tú escribes es muy fuerte, en algún momento te, te impacta, ¿no? En, en, en mucho sentido, eh, uno tiene que tener esa cuestión de, del, del transmitir un placer estético que tú mismo estás sintiendo, ¿no? Porque si tú te aburres, ¿qué le va a pasar al lector, no? La idea es, aparte, que el lector no se aburra porque siempre escribes para otros, ¿no? Este, y que tú mismo te sientas bien al hacer lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Que sea entretenido y que no dejen el libro, ¿no? Porque hay un montón de, de, ¿cómo se llama?, de distracciones ahora en el mundo, ¿no? O sea, el celular, las series de televisión, o sea, ¿no? Y todo el mundo está con inmediatez, ¿no? O sea, y si logras que un tipo se siente dos o tres horas al leer un libro y lo termine en dos o tres o cuatro días. Bueno, hasta, hasta veinte minutos, que se siente, a ver, hasta veinte minutos ya es una, es un, eh, algo titánico, ¿no? Una, una batalla a veces casi perdida, pero bueno, la cuestión es, es esa. Yo quisiera preguntarte, ¿no? Hablamos de tus inicios, que comenzaste con, eh, con la literatura en tu infancia, a los ocho, con, con tu padre, eh, mencionaste ahí unos cuantos escritores que la verdad me, me, me gustan mucho, ¿no? El, eh, Burroughs, el de Tarzán de los Monos, eh, Conrad, mencionaste unos cuantos ahí, verdaderamente interesantes. Y quisiera saber, ¿qué otras influencias crees que te marcaron, que te, que te, eh, ya digamos que te hicieron pensar seriamente? Sí. Bueno, Vargas Llosa, ¿no? Fue una. Ah, mira. La ciudad de los perros y Conversación en la Catedral, La Casa Verde, ¿no? Son, que son, para mí, su trinidad de novelas, ¿no? Que no pueden faltar. El Quijote, ¿no? Que es otro monumento, ¿no? Que también ahí está escrito casi todo, o sea. Sí, sí, bueno, perdona, que El Quijote, al igual que tu novela, pero quizá la comparación, le puede abrir los ojos a alguno, no, ¿por qué vas a comparar? Bueno, pero, es así, la novela tuya, estos juegos de lenguaje y metalenguaje, eso también lo hacía Cervantes. Sí. Esto, lo que decimos, todo, todo está inventado, ya. Sí. Este, Edgar Allan Poe, César Vallejo también, la poesía de César Vallejo, te puedo nombrar también un montón de poetas, ¿no? O sea, peruanos y de extranjeros, ¿no? Bueno, y... Patricia Heismi, eso te iba a preguntar también, tu novela, que va un poco de, vamos a decir, un poco novela negra, policial, criminal. Y fantástica. Sí, y fantástica también, ¿verdad? Tiene seguramente lecturas, un montón de lecturas de escritores policial, ¿no? Imagino. Sí, 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 sí he leído un poco, un poco, pero he leído, ¿no? Por ahí se ve un poco de la influencia. Sí, por ahí. Sí, la verdad es que he leído tanto, o sea, bueno, tirar nombres por tirar, o sea, no vamos a acabar de conversar, ¿no? Sí, no, 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 bueno, perdona, perdona que meta ahora mismo un programa que hice con Alejandro Bravalles en su canal sobre el policial. Y a mí se me dio la ocurrencia, en cierto momento, no decir que en literatura en español no había escritores de policial que uno pudiera mencionar en el sentido de que fueran relevantes a nivel de conocimiento, que la gente se le conociera, pero luego pienso en tu novela, pienso en otras tantas, y por ahí yo creo que metí un poco la pata porque en español se han escrito muchas novelas de policial. Lo que pasa es que quizás habría que refinar el comentario que no se han exportado tanto, no se han dado a conocer en otras lenguas fuera del español, que por ahí quizás es el problema. También es un policial atípico, ¿no? O sea, no necesariamente es un detective o, no sé, pues un investigador privado o un policía, ¿no? O sea, una persona como un incorriente que le pasan cosas que pasan en un policial, ¿no? Por eso es un poco diferente, ¿no? Sí, 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 yo creo que quizás la cuestión sea esa, ¿no? Pero desde luego, escritores, mira, de hecho, leyendo tu novela, que es una novela muy atípica por los juegos, ya digo, es una novela además muy legible y muy jugosa, mezcla muchos conceptos, en español se tiende a hacer no solamente como lo típico del policial clásico americano, que es como de A a B, con un lenguaje sencillo, sino que como que somos más juguetones, porque una novela que a mí me leí recientemente, que se llama El misterio de la cripta embrujada, de Eduardo Mendoza, también es una novela súper jugosa, súper, ¿cómo decir? Con ganas de jugar que tiene, ¿no? El escritor. Y una cosa que hace, por ejemplo, experimental, súper experimental, creo yo, es que agarra el lenguaje de las novelas pizcarescas, de la literatura dorada española, ¿no? Y lo lleva a un mundo que es el mundo español de posterior al franquismo, ¿no? Y te hacen unos juegos de plan también, y yo creo que quizás esa es la cuestión, ¿no? Que las novelas que se escriben en español, en ese sentido policial, no son simplemente... Son un poco más arriesgadas, ¿no? Sí, esa era la cuestión que por ahí no me salía bien, se arriesgan más, ¿no? Claro, no son tan encuadradas en lo que debería ser el policial, ¿no? Como que cogen de todo un poco de todos lados, y bueno, eso es lo que le da la riqueza a la novela latinoamericana, ¿no? Sí, 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 es verdad, es verdad, yo creo que ahí, por ahí creo que esta es como la... Este podcast va a ser como un poco el arreglo, ¿no? De aquella tontería que hay, de aquella tontería que hay al final. No, pero suele pasar, ¿no? Suele pasar, a veces das una opinión y después te das cuenta que... Sí, 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 porque luego pienso en todos los escritores de novela negra hispana que hay, y es eso, como que arriesgan mucho más. A mí me gusta mucho, sinceramente, la novela clásica americana, me encanta, me parece fabulosa. Pero es verdad que, por ejemplo, a nivel del lenguaje, no arriesgan casi nada. Incluso en tramas se mantiene más o menos en cierta línea, tal. Hay algunos que sí arriesgan un poco más, pero yo creo que a nosotros como que, bueno, sea lo que sea, con el cuchillo entre los dientes y saltando hacia los tiburones. Saltando desnudo, decimos. Saltando en pelota hacia los tiburones, que sea lo que Dios quiera. Bueno, como dice la definición hispana de bizarro, que era valiente, ¿no? Luego los anglosajones tenían esto de raro. Yo creo que somos bizarros en las dos maneras, ¿no? Tanto en lo valiente como en lo extraño también. Sí, sí. Es una mezcla, ¿no? O sea, aparte, te tiras, como dices, con un cuchillo entre los dientes. Y necesariamente no estás llevando un buen cuchillo, sino estás llevando esos cuchillos dentados de cocina. O sea, lo más simple que tienes. Sí, sí. Te mandas a la aventura. Claro, eso es así, es así. Yo creo que escribir en Hispanoamérica, es casi un acto de fe y un acto de valentía realmente, porque, bueno, en Hispanoamérica, quiero decir, en el mundo hispano, porque también en España... Están ahí preocupados. Claro, claro, pero es un acto de fe y esperar que Dios ponga su mano a ver qué pasa. Yo quisiera hablar precisamente de esto contigo. Para ti, tú como escritor, cuando tú empezaste a escribir, que empezaste en publicar... Bueno, antes de pensar en publicar, cuando tú empezaste a escribir, ¿cuáles fueron las dificultades que se te plantearon eso de comenzar en el texto? Porque, por ejemplo, hablando de nuevo de tu novela, tiene no sé cuántas tramas, líneas que se conectan. Es una novela muy caleidoscópica, ¿no? Con, vamos a decir, ¿cómo sería? Línea... ¿Eh? Varias voces, polifónica. Polifónica, muy variada. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿cómo comienza alguien? ¿Cuál fue la idea primigenia? ¿Y cómo fue que...? La idea primigenia fue contar, básicamente, relatar la vida del Capitán Santiago Matamoros, ¿no? Esa fue la idea, ¿no? Y esta novela, o sea, yo ya había escrito, o sea, tengo como ocho, nueve borradores de otras protonovelas, o sea, que me imagino se quedarán ahí en el archivo de la computadora para siempre, o en algún momento las borraré, pero esas me sirvieron como para ir agarrando vuelo, ¿no? Para ir escribiendo mejor, ¿no? Y una de esas historias, que era la más trabajada, ya estaba hablando sobre el Capitán Santiago Matamoros, ¿no? Y bueno, se me ocurrió la trama esta, ¿no? De si matan a un librero y todo lo demás, y empecé, ¿no? Empezó a salir sola la novela. Pues, la dificultad que puede tener en un inicio, o sea, este, básicamente fue la página en blanco, ¿no? Pero ya vas agarrando, escribes, todas esas novelas truncas, te van dando como que la fuerza para seguir avanzando, ¿no? Y bueno, cruzarme en el camino a Marcelo y que una persona tan sabia, prácticamente un genio, te diga que lo que estás haciendo funciona y sirve, ya como que fue el espalagazo para que yo avance, ¿no? Y ya me mande con todo, pues, ¿no? Bueno, bueno. ¿Y cómo fue? Tú lo has relatado varias veces antes, pero me gustaría volver a escucharlo y además que lo escuchen también nuestros oyentes, el tema de cómo llegaste tú al taller con Marcelo, ¿cómo fue? Primero, ¿cómo fue tu trabajo con la novela? ¿Cuánto tiempo duraste hasta terminarla? Porque imagino que duraste un par de años, por decir, me has dicho que has hecho varios borradores y llegaste a hacer varios borradores y todo fue. Bueno, particularmente el primer borrador de esta novela lo hice entre seis y siete meses, ¿no? Yo creía que ya estaba terminado, y bueno, buscando, dije, en el internet puede ser que encuentre algo, no me acuerdo ahorita, se me ha olvidado esa parte, ¿no? Una cosa precisa para hacer un diálogo y dije, en el internet está todo, puedes aprender todo, como cosas buenas y malas, ¿no? Digité y encontré un video de Marcelo. Me lo puse a ver, me terminé viendo todos los videos del canal que en ese momento creo que tenía doscientos videos o ciento y pico de videos, ¿no? Y se me ocurrió la idea loca, ¿no? Y si la escribo para que me que me enseñe y me corrija el libro. Bueno, lo estuve meditando dos, tres semanas hasta que me animé a escribirle, lo escribí y me respondió y me dijo que tenía una lista de espera de dos años y medio. Y yo dije, uy, ya fue, ¿no? O sea, este, y dije, pero si me voy para allá, o sea, al menos un mes quizás pueda mejorar. Le volví a escribir, le respondí el correo y le dije, pero si voy para Buenos Aires, para Argentina, ¿me puedes enseñar? O sea, ¿me puedes dar clases particulares y todo lo demás? No me contestó. Y a él después me dijo que pensaba que le estaban haciendo una broma o una cosa así. Pasó una semana y yo dije, ante su nula respuesta, yo lo que hice fue, este, mandarle una biografía, ¿no? Y contarle un poco más de mí, ¿no? Cómo había empezado a escribir, este, este, a leer, qué estudiaba, ¿no? El enlace a mi página de Facebook, que en ese momento solo tenía Facebook, ¿no? Para que vea que era una persona real, Y ahí me contestó y me dijo que sí, que no había problema, ¿no? Que venga y que me esperaba. O sea, recapitulando, contactaste con Marcelo, eh, quisiste tener el primer plazo online, había una lista de espera enorme, y luego decidiste, o sea, esto, para que vean que ya, lo que yo dije, que escribir, a veces es un acto de valentía pura, decidiste como quien dice a la aventura, irte a Argentina. Claro, no conocía a nadie allá, o sea, bueno, no conocía, ahora tengo un montón de amigos acá, ¿no? O sea, este, muy buenos amigos y me mandé, o sea, me mandé, o sea, bueno, llegué igual, o sea, de madrugada, se me perdió la casaca que estaba trayendo, o sea, me pasaron una serie de cosas, en la casa donde me iba a quedar, cinco de la mañana me abrían la puerta, o sea, yo ya había coordinado con el tipo este que iba a llegar a tal hora, lo estoy esperando como media hora, dije, ya me quedo afuera, o sea, me pasaron una serie de cosas que suelen pasar en este tipo de aventuras, pues, una aventura tras otra, ¿no? Me he perdido infinidad de veces en Buenos Aires, o sea, pero... Y ahora te lo conocerá eso, vamos, como la palma de tu mano, básicamente. Sí, ahora ya no, esto es un poco más fácil, ¿no? Antes no, al comienzo así. Y bueno, después ya un lunes en la noche que daba Marcelo las clases, creo, de las nueve, fue el primer encuentro que tuve con él, yo, en vez de llevar el archivo en un SB, lo llevo impreso, casi me crucifica, ¿no? Oye, ya no trabajabas con papel, lo hubieras traído en un SB y me hubieras mandado por correo, me dice, para verlo en la pantalla, igual lo leyó y todo, ¿no? Me dio una pequeña devolución, me dijo que sí, que funcionaba, ¿no? Habría que corregir unas cuantas cosas y después ya me dijo, yo pensaba que iba a ser algo peor, me dijo. Pero se ve, o sea, que tenía, ¿cómo se llama? madera de donde trabajar, ¿no? Ah, sí, 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 eso es de luego. Y otra, otra cosita sobre el proceso de, de corrección con Marcelo, que, imagino, imagino que el proceso de corrección básicamente, bueno, imagino no, si yo, si yo lo hago contigo, el proceso de corrección es casi reescritura en algunos sentidos. Sí, en algunas, al comienzo era más, ¿no? O sea, me acuerdo que me borraba las páginas, páginas enteras, ¿no? Después ahora son frases o oraciones, nada más, ¿no? Quizás algún cambio de una palabra, ¿no? Pero al comienzo, sí, fue un poco chocante, ¿no? Porque me tomó un mes hacer eso, ¿no? Pero después te vas dando cuenta que cualquier mutilación o cualquier corrección que él hace del texto o cualquier cosa que borres por algo, ¿no? Sí, eso sí. Yo creo que también, por ahí, esto es un consejo también para los futuros escritores, uno como escritor novicio, ¿no? Novato que está empezando, pone tanto decir, a veces en el texto, que la mínima raya, la mínima corrección que alguien te haga es terriblemente dolorosa, o sea, te duele, te duele en el alma, ¿no? Te duele casi como si, como si te matara la madre, una cosa así. Y hay que, o sea, lo bueno para superar eso precisamente que sea alguien, bueno, yo creo que uno mismo no lo aprende hasta que no viene alguien con un, o sea, un tercero, un tercero que sabe, claro, que sepa y te diga, no, esto no, esto no, 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 y además te explique porque hay que eliminarlo que yo creo que la virtud y lo grande que tiene Marcelo, que tú lo dijiste, es un genio, que es un señor que, como, te hace la corrección y no solamente te hace la corrección sino que además te explica. Te dice por qué está sacando el texto que está eliminando, incluso te dice cómo mejorarlo, o sea, no hay que te darlo por resto. Claro, 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 el taller de Marcelo es, o sea, haciendo una analogía, una operación, una corazón abierta, Sí, esa, mira, me encanta, porque es eso, es eso, o sea, tú llevas tu corazón ahí a que el señor Marcelo pues venga a amarse y te diga, mira, esto, si quieres que bombee, que viva, tienes que quitarle esto, ponerle esto, hacer esto, y bueno, la mayoría de veces es quitar, 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 por eso, además, por eso mismo se llama el taller de corte y corrección, porque la, el corte es muy importante, pero ya te digo, mucha gente, muchos escritores, yo a mí también me pasó, yo, bueno, tú sabes que yo tengo una novela que estoy llevando, estoy escribiendo desde hace mucho, pero ya antes de esa novela, yo había, eh, llevado unos cuantos cuentos con Marcelo, y Marcelo me decía, eh, esto no funciona, no funciona, y para mí era súper doloroso, porque era como, no, si lo estoy intentando, y tal, lo que pasa es, claro, con un escritor nuevo, novel, o novicio, como le cuesta, dice, no voy a poder escribir algo mejor, ¿no? y no se dan cuenta que mientras más escribas y mientras más, este, recibas bien las críticas buenas, o sea, vas a mejorar, ¿no? Y lo que te han borrado, vas a poder escribir tres, cuatro, cinco, seis veces más, y mejor. Sí, sí. Ahí también entra ese juego de egos, ¿no? O sea, hay gente que no lo sabe manejar, y. Claro, yo, yo, yo creo que, por ejemplo, eso yo lo he hablado con otros compañeros, que también depende un poco de la madurez que tenga uno. Yo, por ejemplo, ahora yo tengo ya treinta y cuatro años, y yo, por ejemplo, ya me resulta más fácil aguantar, o más que aguantar, ya me resulta más, ya entiendo mejor cuando alguien me corrige una cosa de un texto, y no me resulta tan dolorosa, pero yo a los veinticinco años, lo mismo me hubiese hecho, por ejemplo, Marcelo, como me hacía, este texto no funciona, me hubiese hasta echado a llorar, ¿quién sabe? Es así. Me choca porque, bueno, es como que sales al mundo, ¿no? Mostrando tu corazón, básicamente. Claro, claro. Que lo patean, que lo escupen, que lo cortan. Claro, yo no creo que Marcelo escupa, pero sí que igualmente te sientes como... Es general, ¿no? Es general. Claro, claro, pero te sientes como casi, ¿no? Que te matan, ¿no? Es una cosa tremenda, pero es eso. Y además, luego te haces calles, te haces calles. Yo he estado con... Diego, yo soy compañero tuyo, a mí me encanta leer tu texto, y yo he visto que a ti te dicen, además que te dicen, eh, esto no funciona, esto no funciona, ni una queja, ni, ah, es cierto, no funciona y tal. Y es verdad, o sea, tú mismo lo... si no funciona, sácalos, ¿no? Claro, es así. Y ahí estoy acostumbrado, he llevado taller con Marcelo desde el 2017, y... los primeros años, o sea, eran como... como que me quedaba tres meses en Argentina y eran intensivos, ¿no? O sea, me iba a todos los talleres y aparte tenía taller particular, o sea, en la semana... con los talleres ya es un montón, y en particular estamos hablando de, no sé, ocho, diez horas, ¿no? Prácticamente bien en la casa de Marcelo, ¿no? Y ya te imaginaras, al comienzo, era... saca esto, borra esto, páginas de páginas de páginas, y arregle esto, y yo tenía que hacerlo rápido porque ya tenía otro taller más tarde, o tenía una clase particular con él después, Claro. Y fuera acotado, corto, y... Eso era, vamos, un entrenamiento estilo Sil, ¿no? Intenso. La semana de la muerte de los Sil, ¿no? Aparte, o sea, llegaba a la casa donde me quedaba, que prácticamente era a dos cuadras de la casa de Marcelo, y comía cualquier cosa y me seguía escribiendo, ¿no? Hasta que me quedaba dormido, ¿no? Ponía mi alarma temprano, me iba otra vez a su casa y de nuevo, repetí, repetí, los domingos nomás como que descansaba un poco, pero igual a veces tenía que escribir, o sea, ¿no? Así fue que salió el primer libro, ¿no? Hasta el último día que me quedé en Buenos Aires lo terminamos. Guau, guau, guau. O sea, esto, mire, o sea, de nuevo, voy a recapitular. Este señor va a Argentina, un país que nunca en su vida había tocado, ¿no? Había pisado para corregir con un señor llamado Marcelo Di Marco, que tenía, tiene fama, ¿no? De gran tallerista, bueno, para mí es un medio que no lo conocía. Para estar tres meses, vamos, tres meses de puro, o sea, trabajo intenso de corrección, o sea, para que te corrijan, para que te quiten cosas con lo doloroso que es, o sea, ya dijimos, de entrada, ¿no? Al principio, que te comienzan a corregir viviendo en una casa, yendo, o sea, básicamente viviendo una vida monasterial, monasterial, no me acuerdo cómo se dice, ¿no? De claustro, de claustro, más o menos, monasterial, ¿no? De claustro religioso para ir a... Entonces, fue una aventura, ¿eh? Yo creo que algún día no sé si ya lo tienes planeado o si lo ha hecho ya, con eso debería escribir o un ensayo o una novelita porque está demasiado bueno. Es probable porque también grababa todas las clases, o sea, tenía una grabadora y tengo toda esa información ahí que la puedo usar en algún momento, ¿no? Mira, mira. De la experiencia, sí. No, está, está. El mismo Marcelo me ha dicho, ¿no? ¿Por qué no haces un pequeño libro? Claro, claro, claro. El tema es que no sé cómo empezar algo de no ficción, ahorita yo estoy más con la ficción y quizás más adelante lo pueda ser, ¿no? Bueno, sí, yo creo que, a ver, no he escrito nada de no ficción, desde luego, pero yo creo que tú estás ahora mismo en lo más difícil, yo creo que aquello será no más fácil, pero no tan, no tan complicado, o sea, ya el entrenamiento tiene que ser el mismo casi casi, ¿no? Sí, he llevado un par de clases en la maestría que terminé el año pasado en la Universidad Internacional de Valencia, esta que es el grupo Planeta, y ahí me explicaron más o menos cómo es la no ficción, ¿no? Había un curso específico pero no me matriculé en ese, en el de ficción, en un par de clases el profesor explicó, ¿no? Ah, bueno, pero mira, yo quería preguntarte también, en cuanto a la corrección que hiciste con Marcelo, ¿cuántas páginas eran al principio? ¿Cuántas se quedaron al final? ¿Se quedaron las mismas más o menos? Mira, tenía escrito el primer borrador hasta el capítulo 5, 6, y el libro termina con 17 capítulos, más o menos eran 120 páginas en Word, espacio, a espacio simple, ya después lo pusimos, lo acomodamos, le pusimos formato, habrán sido unas 60, 65 páginas, y el libro terminó en 173, en Word. O sea, en Word tenías 62 páginas, 62 páginas, y tendrían que haber terminado, ¿cuántas más o menos? Repítemelo, por favor. En 173 terminó. O sea, creció, 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 bueno, claro, creció, yo creo también, hay que aclararlo, porque la primera versión que llevaste no estaba totalmente terminada, aunque se tendría... No, le faltaba el final y me dice, todos estos argumentos tienes que terminarlos, no, estaba como que la mitad de la novela, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Bueno, después, cuando empecé a escribir los capítulos nuevos en Buenos Aires, más o menos, al mes que ya estaba con él, o sea, en dos meses escribí algo de 10, 12 capítulos, ya casi las correcciones eran mínimas, no sé, no... Claro, ya había... No eran tan severas, tan invasivas tampoco, eran párrafos, líneas. Sí, claro, cuando uno empieza con las correcciones, pues al principio, por eso, por la inexperiencia, aunque ya tú desde muy joven escribías y todo esto, pero a nivel profesional yo creo que... No, pasaste a las ligas mayores, vamos a ser sinceros. Claro, ya con Marcelo, o sea, se puede decir que como que ya me convertí en un escritor profesional, no sé, me terminé de graduar de escritor, una cosa así. Claro, pasaste a las triple A, ¿no? Por ponerlo ahí. Sí, más o menos. Sí, sí, pero ahí ya, y eso te quería preguntar, ¿recuerdas algo o tienes en mente algo, algún detalle, una cuestión específica que antes de empezar con Marcelo no tenías ni idea o no sabías y que después del taller, después de ese proceso de trabajo que vamos, es súper intenso, súper fuerte que hiciste, ¿no? De entrenamiento también, vamos a decir, ¿qué fue el aprendizaje? Por ejemplo, el uso de las repeticiones, ¿no? Al comienzo como que decía, lo estaré haciendo bien o no, y Marcelo me dice, úsalo y vas a ver que funciona, ¿no? Después, no sé, algunos conceptos que no conocía, ¿no? Como los hipalajes, ese tipo de cosas, ¿no? Que ahora lo empleo bastante, ¿no? Lo del efecto túnel también me pasaba, ¿no? En el diálogo te concentras mucho en lo que están diciendo los personajes y no en el entorno y ese error lo he notado un montón en la literatura pero en actual, o sea, y en escritores ya entre comillas consagrados. Sí, sí, que tienen el efecto túnel para explicárselo a las personas, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? Todo este diálogo que estamos teniendo nosotros dos se está transcribiendo, ¿no? Digamos, y se está haciendo una narración con ella, pues, no se toma en cuenta absolutamente nada de lo que pasa salvo esos diálogos. Eso es un problema porque nosotros al final estamos dialogando, por ejemplo, que si hay ruido, que si hay interferencias porque alguien entra a la habitación, incluso detalles escenográficos, todas estas cosas ayudan a darle vividez. Incluso que te estés tú abriendo los brazos, acomodándote el sombrero, todo eso se puede poner porque no estamos en una caja, ¿no? O sea, en el vacío. Claro, y además que el lenguaje gran parte, y esto lo aprendí yo en mi carrera de filólogo, creo que era el 70%, si mal no recuerdo, del lenguaje, de la comunicación, es lenguaje no verbal, también estas cuestiones, pues, uno al final no se da cuenta pero también influye en darle la atmósfera al cuento, ¿no? Claro, sí. Le da la atmósfera a lo que se está contando, si por ejemplo es una atmósfera un poco más cordial como la que estamos teniendo ahora mismo, detalles como mi gestualidad, no sé qué. Todo eso se puede poner en una acotación y te sale bien liberado. Claro. Y aparece un poco más real, ¿no? El texto es también más fácil de leer, o sea, se le acomoda más a los ojos del lector, ¿no? Sí, el ojo interno sobre todo se va creando esta imagen. Es como que si estuvieras en un bar, estuviéramos teniendo la conversación en un bar, ¿no? Se va a escuchar, ¿no? Los gritos si están viendo televisión al costado, si alguien pone música, ¿no? La mesera que lleva las copas, o sea, el ruido de la calle también. No es que estamos hablando en el bar y solamente se escucha lo que piensas y lo que me estás diciendo, ¿no? es así. Claro, 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 yo creo que esta es una cuestión muy interesante de mencionar. Yo, por ejemplo, también una cosa que he visto en la literatura contemporánea, a ver qué te parece a ti, es el uso demasiado, ¿cómo puedo decirlo así? Por ejemplo, una cosa que me gusta de tu novela, que uno siente que estás en Perú, que estás en una situación real, en una calle peruana, que la gente habla como vive, ¿no? Se ponen como en español muy neutro, ¿no? Es, ahí no me salía la palabra, es el dichoso español neutro, que está muy bien para algunas traducciones. Correctamente, todo es correcto, políticamente correcto. Claro, todo es correcto, políticamente correcto, la gente habla con un español casi que dice, pero es que yo no escucho a nadie hablando así en la calle, a mí me resulta no sé, me duele. eso es lo que le da también riqueza a la literatura latinoamericana, ¿no? Claro. Tanto la de Perú, la de Chile, la de Argentina, la de Venezuela, ¿no? O sea, son los diálogos, las costumbres, las maneras de hablar, los giros. Claro, y además, por ejemplo, el caso de tu novela, tú usas un montón de palabras peruanas, algunas las conozco, otras no, pero la habilidad que tienes tú de, pese a que yo no tengo un diccionario de peruano o español en mi mano mientras estoy leyendo tu novela, puedo entender todo porque lo envuelves en un contexto que se te hace demasiado fácil entenderlo. Claro, eso es lo que he tratado de hacer, Igual, o sea, te pones a pensar en obras, no sé, de escritores reconocidos tipo Vargas Llosa, él habla el español de Perú, o sea, no mete el español de Barcelona, de Madrid, o de otros lados, no sé, por ahí sí tiene un personaje mexicano, bueno, lo hace hablar como mexicano, ¿no? Pero él sigue en la suya, ¿no? Igual pasa con García Márquez o no sé, ¿no? Como el año, ¿no? Pero la gente tiene esa idea de, bueno, los escritores tienen, algunos escritores tienen la idea de que todo tiene que ser púlcro, ¿no? Sí, sí, y yo creo, yo creo, a ver qué te parece a ti, que esa, quizás viene esa idea un poco de que se hacen las traducciones al español neutro, pero, por ejemplo, Stephen King, a ti te gusta Stephen King, Stephen King, uno lo lee en español, o sea, te lo traducen y lo lee en español en neutro, pero realmente no escribe así, en su inglés, él utiliza un inglés de su zona, de Maine, sí, sí, bastante, es así, ¿no? O sea, como que te lo quieren adecuar, o sea, poner tan bonito y bien hecho, ¿no? Al final no es lo real, ¿no? Bueno, y la gente que no sabe, o sea, no tiene muchas lecturas, piensa que así se debe de escribir, ¿no? Claro, 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 por facilitar la lectura, es verdad que te hacen, que tampoco es que yo sea un absoluto contrario a las traducciones en español neutro, en algunos casos está muy bien y tal, pero por esa facilidad mucha gente piensa que ese es el modo que hay que leer las cosas y es como, no, es un error, los buenos escritores. Oye, está mal escrito tu novela, o sea, que me lo han dicho, ¿por qué? Porque no está en español neutro. Qué locura. Me da igual, o sea, no, yo creo que es lo que te digo, o sea, yo leo tu novela y a mí estos personajes me resultan vivos porque están escritos en un lenguaje que realmente es el vivo, el que sale del alma, ¿no? El que tú te criaste, el que escuchaste en la televisión, en la radio, en todo lo otro. He escuchado durante toda mi vida en Perú, ¿no? Aparte, y no solamente el formal, sino también el informal, ¿no? El de la calle, ¿no? Y eso más o menos es lo que trato de plasmar en mis novelas, ¿no? Que sea una copia fiel de la realidad, o sea, ¿no? Claro, por lo menos en las partes que es necesario que sea así, pero también, eso desde luego. Es un montón de ficción también. Claro, exactamente, exactamente, pero a mí de verdad me parece espectacular esa habilidad. Sería hacerlo verosímil, ¿no? Claro, claro, ahí entra todo lo del lenguaje y todo lo demás. Claro, claro, eso es así. Yo también quería preguntarte, ya después de escrita tu primera novela, claro, imagino que tú como escritor, ya cuando, no, esto es casi como un parto, da salud y es como que hasta te sientes ligero, ¿no? Casi, bueno, ya. Claro, como también sientes un vacío y también te sientes feliz porque ya terminaste, ya te sacas el libro encima y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Empiezo otro? Porque es así, o sea, la literatura es eso, ¿no? Un acto de sí, ¿no? Claro, que es eso, ¿no? Y sí, sigo escribiendo. Claro, es lo que me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué pasa después de que tú escribes este primer libro? Obviamente, vas a, intentas publicarlo, intentas, tal, buscarle todo esto. Esta es una cuestión que ahorita podemos hablar, si quieres, ¿no? El tema de la publicación. En el caso particular de tan ignorado como aquí, o sea, terminé más o menos agosto del 2017, sí, más o menos, sí, fueron tres meses, septiembre, si no me equivoco, ya en octubre, ya estaba en Lima, y dije, bueno, empezaré otro libro, pues, ¿no? Y ahí fue que me salió la idea de la segunda novela, ¿no? Maña Convisión a la vez, que es la historia de un personaje que se escapa por una ventana del primer libro. Me quedé con esa idea, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría después que se escapa, y a partir de esa pregunta salió el tercer libro, ¿no? Yo cuando le dije a Marcelo yo puedo ir otra vez a Buenos Aires en marzo del 18, o sea, no me han pasado más de cuatro o cinco meses, y me dice, bueno, ven, ¿no? ¿Y ya tienes un libro? Sí, le mentí, no tenía treinta páginas, nada más. Pero, ¿qué pasó? Me quedé tres meses igual y el libro lo terminé tres semanas antes de los tres meses, o sea, lo escribí rápido. Guau, guau, o sea, el anterior, más o menos, primero siete meses, ¿no? Pues fue la primera parte, luego otros tres, casi un año. Claro, le sumas el tiempo de, con la estadía en Buenos Aires son siete meses, más tres meses, son diez meses, ¿no? Y el proceso de corrección, o sea, una final, después que hice con Nomi pone dos meses más y hace un año. del segundo fue un poco menos, ¿no? Los tres meses, este, dos meses más, claro, seis meses, más o menos. Seis meses, guau, o sea, la mitad del tiempo, básicamente. Sí. Yo creo que también, mira, yo, por ejemplo, perdón, ya me pongan como ejemplo, yo estoy con la novela con Marcelo y luego también tengo esta otra novelita que estoy escribiendo que me resultó muy rápido porque la, o sea, la otra, la que estoy con Marcelo, era tan, o sea, es tan compleja, tan. Aparte vas aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Sí. Te llenas de herramientas que no conocías o al menos o al menos no la sabías manejar y ahora sí la sabes manejar y ya te resulta más fácil, ¿no? O sea, yo he visto cómo Marcelo escribe un cuento en media hora, o sea. Sí, es verdad. Es verdad. Al menos la primera versión, Ya después ya ahí lo va corrigiendo. Ah, claro, Pero en algún momento nosotros vamos a llegar a poder escribir con esa rapidez, ¿no? Claro, esa rapidez y además, no solamente es rapidez, que yo creo que la rapidez al final es lo de menos, sino con esa no facilidad porque yo creo que no sé qué piensas tú de esto, cuando ya resulta demasiado fácil quizás hay un problema, pero sí con esta con esta seguridad que yo creo que sería la palabra, no rapidez, sino con esta seguridad. la seguridad de que te va a salir bien, ¿no? O sea, la habilidad y todo y la práctica, ¿no? Son más de 50, 60 años escribiendo, o sea. Claro, claro, entonces es como ya una vez tomaste riesgo, ya te lanzaste, ¿no? Como dijimos al principio, con este cuchillo de plástico desnudo hacia la piscina de los tiburones. Ya le bajamos el nivel al cuchillo, antes era de esos de comida aserrados ahora es de plástico. Bueno, ya cuando lo haces una primera vez y sobrevives, que te sientas como Dios, ya como que la siguiente vez, arriesga más pero te sientes más segura. Claro, ahora ya no estás lanzándote ante el tiburón, estás nadando ante el tiburón. Ya, directamente, ¿no? Es una cosa maravillosa, pero yo creo que esa es la cuestión, quizás, ¿no? yo les recomiendo esto a la gente. Bueno, primero les recomiendo que vean, porque he visto que tienen varias entrevistas y que vayan a ver otras entrevistas y también les recomiendo que no tengan miedo, láncese en principio. Sí, que se aventuren, ¿no? Que pierdan el miedo y, bueno, si se caen del suelo no van a pasar. Claro, claro, claro. Además, ya te digo yo que de las profesiones más desnotadas que puede haber son las de escritores, porque todo el mundo ve, tú le dices a cualquiera, ah, es escritor, ok, ¿no? Como que mira, bueno, ya está jodido, ya. Ya, ya está, ya está, ya está, Sí. Ya, este pobre va a morir de hambre. Pero también está la otra gente que te mira y se queda con ojos de admiración, ¿no? Porque te arriesgas, te arriesgas, sí. No son muchos, pero hay. Yo creo, sí, sí, bueno, yo creo que las personas que quieren ser escritores también te miran, te miran. O sea, que tienen el miedo a aventurarse, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Yo creo que sí, es, sinceramente, es una aventura que eh, sí, mira, eso yo lo decía con Analia Pinto en otro podcast que estuvimos hablando, que aquí uno va con fe a que acercarse al abismo y o sea, y con miedo, porque uno tiene miedo, pero sí es para adelante, ¿sabes? Como como decía el título del libro de Soren Quier Cargar Temor y Temblor, ¿no? Que sea lo que que sea que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera y aquí vamos, ¿no? Quería preguntarte, Marito, ya que tú eres un autor que ya has publicado varios libros, que estás metido ya en el mundo de esto, que me hablaras un poquito de el contexto actual o cómo lo ves tú, el contexto actual de la literatura hoy día, ¿cómo ve la cosa en el tema editorial, en el tema de 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 lectores, de todas estas cuestiones? Bueno, hay lectores para todo público, ¿no? ¿no? Igual, o sea, con este aumento de de las redes sociales y todo eso, han salido booktubers, instagramers, ¿no? Que difunden la lectura, ¿no? Pero no necesariamente la buena literatura, son pocos, ¿no? Estamos hablando de gente que empieza a leer novelas juveniles, las románticas, estas, que mayormente están escritas de forma lineal, ¿no? Si ves el lado positivo, bueno, estás agarrando gente que está empezando a leer, Y ya después, por ahí, va a buscar un Borges, un Cortázar, no sé, un Vargas Llosa, ¿no? Un Stephen King, incluso, ¿no? Sí, un Mario Segarra también, se pide. Probablemente, sí. Pero, este, es así, ¿no? O sea, la idea es incentivar la lectura, ¿no? Para que más gente pueda disfrutar, ¿no? Del placer que nosotros sentimos, ¿no? No solo a leer, sino a escribir, ¿no? Contar una historia que, no que cambie la vida, ¿no? Sino que entretenga, que entretenga a todo el mundo, ¿no? Y que después puedas estar indignado, feliz, ¿no? Muriéndote de la risa, o en algunos casos, queriendo golpear al autor, ¿no? Por las cosas que uno, ¿no? O como las cuenta. En cuanto a los editoriales, te puedo decir, o sea, hay de todo, ¿no? Hay personas honestas y deshonestas. Algunas trabajan bien, otras no tanto. Otras simplemente les importa cobrar y no se preocupan ni por el autor ni por la obra, ¿no? O sea, como pasa en cualquier profesión y en todos lados, como ya lo dije, vas a encontrar de todo, ¿no? Tienes que saber buscar, tienes que ser paciente, ¿no? O sea, ser escritor no es una carrera para gente tibia, ¿no? Ahí, tal cual, eso sí. Ah, pero yo, yo escuchándote, creo que por lo general escucho mucha gente, muchos escritores, muchas personas, yo inclusive también, que cuando hablan del tema editorial y del tema de lectores son muy pesimistas, pero en tu caso como que escucho como que no tiene ese pesimismo, sino que te parece como que con todo las cosas se pueden lograr, ¿no? digamos, o no se hacen paciente, ¿no? Paciente, al final vas a recibir una recompensa, ¿no? Si no eres paciente, si eres impaciente y quieres todo para ayer, no vas a lograr nada, o sea, un monumento no se construyó de un día para otro. Eso sí, hay un viejo adagio chino que dice que la montaña no se, no se atraviesa en una genetación, ¿no? Esto es así. Yo creo que, bueno, sí, es verdad. Quizás hoy, porque vivimos un poco en la inmediatez, ¿no? En la necesidad de que... En la época del TikTok. Claro, tres minutos, ya escribo, escribo un borrador en media hora y ya quiero que sea literatura de alto vuelo, ¿no? Que me den el Nobel. Claro, y así más ni siquiera has leído, o sea, o sea, lo has justo leído como se llama los posts de Instagram, o no sé. Está bien, esa es otra, esa es otra, ¿no? Que hay gente que dice no, no, sí, yo escribo y tal y tú le preguntas, bueno. Es la idea romántica, ¿no? Que venga la escritora y con su lápiz de pluma fuente, escribiendo. Y no saben que es un trabajo, claro, que es un trabajo diario, o sea, ¿no? Escribes cuando te levantas, escribes cuando estás lavando los platos, escribes cuando cocinas, escribes cuando duermes, hasta cuando duermes, tienes sueños, tienes pesadillas, o sea, yo me he levantado, sudando, porque había, se me había ocurrido algo en el sueño de un personaje y lo primero que hice, siempre tengo una libreta al costado de mi cama, me senté y lo escribí y seguía durmiendo, ¿no? Y al día siguiente lo revisé y dije, bueno, puede ser que funcione, ¿no? Porque es como una brota idea, ¿no? O sea, necesariamente no, 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 no va a funcionar, ¿no? Y bueno, bueno, lavando los platos también se me han ocurrido cosas, ¿no? Termino y me voy a la computadora, los escribo y después los dejo ahí, ¿no? Los reviso y veo si funciona o no. Pero todo el día estás en modo escritor, ¿no? 24, 7, 3, 6, 5, ¿no? No necesariamente escribir, estar sentado en la máquina de escribirlo. Mira, esa es otra buena, buena enseñanza, no tienes que estar constantemente, de hecho, yo, por ejemplo, en mi caso, ha habido, por ejemplo, este mes ha sido terrible, entre unas cosas y otras no he tenido casi tiempo y solamente he tenido 20 minutos para ponerme allí, pero en esos 20 minutos vengo pensando, ¿no? Todo el día en la frase. Esa es más rápido, ¿no? Claro. Esa es más rápido. Si ya tienes la idea y la repites, a la hora que te sientes, te escribes rápido. Claro, claro, claro. Y la otra es dedicarle al menos es lo que te gusta, es lo que amas, es lo que te apasiona, al menos una hora o dos horas al día te puedes dar, en vez de estar viendo una serie, no sé, pues, haciendo algo indecente, no sé, pues, lo puedes dedicar a la pasión, ¿no? Que sientes, ¿no? Viendo, viendo gente bailar en TikTok, viendo culos bailar en TikTok, cosas así. yo he visto, he visto, sí, he visto gente que está tres, cuatro horas con el aparato ese. Terrible, terrible. Pero van a llegar a viejos, si es que llegan también, y se van a dar cuenta que han perdido buena parte de su vida ante la pantalla de un celular innecesariamente, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, la lectura tiene una cosa que es que te lleva a otro mundo, a otras vidas, o sea, te atrae, tú cuando lees vives mil vidas distintas a la tuya, yo creo que esa es la cosa más hermosa que tiene la literatura. En el TikTok simplemente, o en algunos casos, ¿no? En las redes sociales, no quiero condenar, pero es que de verdad he tenido gente cerca de mí. Pero es lo más condenable, porque hay, pobre, sí, sí, pero es que de verdad, es que tú lo ves y es como son amebas, ¿no? Enfrente de una pantalla recibiendo... es lo peor, sales con amigos o no sé, o algún conocido, ¿no? Que no lo ves y están cenando, no sé, o están en grupo y están con el celular, o sea, yo digo, ¿para qué diablos me invitan si vas a estar mirando el celular? O sea, aparte de ser una falta de respeto y todo lo demás. Claro, y lo peor que te abstrae mucho de la realidad tienen también esta cuestión que se llama el síndrome de la burbuja, que te metes como una burbuja donde solamente escuchas y ves lo que... Lo que te dice la pantallita. Lo que te dice la pantallita y claro, como eso te agrada, sigue bien y la pantallita te retroalimenta y vives como una endogamia mental, ¿no? Que solamente recibes lo que a ti te interesa. no haces nada, simplemente estás enfocado en eso que a la larga son cosas inútiles. Claro, luego te topas con la realidad, con algún problema y sientes una frustración terrible, sientes como te estás jodiendo, pero bueno, lamentablemente es el signo del tiempo, ¿no? Del tiempo actual, de la época actual. Así, no sé en qué va a acabar esto, pero de nuevo no sé si muy bien. Bueno, lo que nos toca es criar a nuestros hijos de otra forma, ¿no? Exactamente, exacto, exacto. Yo quería preguntarte algo que más o menos tiene que ver con esto que estamos mencionando, porque claro, yo lo voy a decir al lector, los lectores demasiado sensibles, los lectores demasiado rifi-fi, que no quieren lastimarse con cosas muy duras, ¿no? Que le cae una pluma y se le irrita la piel, no se acercan a tu novela, porque tú no tienes miedo. Que se acerquen, que se acerquen para que se abren un poco, ¿no? Claro. Para que al menos se sienten, ¿no? Para que sientan algo, ¿no? Es verdad, perdón, voy a recapitular, voy a cambiar la frase, acérquense si quieren sentir de nuevo vida, porque tú no tienes miedo a decir nada ni a mostrar nada, o sea, es una cuestión de corazón abierto de todo. Y yo veo, digo, por favor, Marín, o sea, yo estoy con tu novela y yo digo, es que esto se le ocurre a uno de estos locos de Twitter, enfermos, que andan siempre por cualquier palabrita que si utilizar este artículo femenino con esta persona de no sé qué y tal, y a ti te queman en la plaza porque hoy día hay una censura y una inquisición La gente que vende carbón y como se llama, madera, se va a hacer millonaria porque me van a quemar todos. Sí, sí, pero es que es una cosa de, yo a veces, yo estoy, te lo digo, estaba leyendo y digo, pero es que en esta época hay que ser muy valiente para, bueno, ya entraba para usar ciertas palabras pero para describir y narrar cosas así sin miedo y además con mucho talento eso sí es verdad y oye, sinceramente, aplauso, hay que aplaudirlo porque de verdad esa valentía yo creo que te da, le da a uno también una esperanza de, oye, este Mario no se arrenda, no le tiene miedo y dale para adelante y él va a escribir lo que le interesa y su historia es esta y lo que me gusta y como quiero que sea leyendo y el único, el único criterio que le importa es que sea una buena historia y ya está, me da igual si digo X o Y o si no te sientes identificado que si no sé qué que conste que Mario y yo somos negritos los dos, o sea, que tengo familia de ascendencia negra, o sea, tengo también un brote por ahí de gitana, o sea, no, pero que cualquiera diría, no, ve tu novela y dice, no, que este es un ario enfermo, no sé qué, no quiero llamar, el tema es también que al replicarla, hacerlo verosímil la novela, o sea, el trato de los hombres de color, así como nosotros, de los cholos, del mismo blanco en Perú, o sea, es ese. No, y que además, es que está en un contexto criminal, es que no van a hablar como, no van a decir, bueno, perdona. Estimadísimo señor. Estimadísimo afro, afro latino. No te van a hablar de esa forma. No. No te van a decir negro. ¿No? Claro. Claro, claro. Ahora, depende del contexto, ¿no? La entonación y todo lo demás, si es despectivo o no. Pero esta gente, o sea, no sé qué tiene, mejor dicho, no sé qué le falta en la cabeza para poder comprender eso. Es que, es que ahí es donde yo creo que está un problema muy grave hoy del día también, que es que siento yo, a lo mejor a ti te parece, te pasa lo mismo, de que la gente ha perdido un poco o está perdiendo, mejor dicho, no creo que sea todo el mundo, que están perdiendo un poco la capacidad de leer el contexto. Porque, por ejemplo, un villano que diga grosería, que sea racista, misógino, despreciable, pues, o sea, tiene que serlo. Si no, ¿cuál es el sentido si un villano es lo mismo que un héroe? No tiene sentido. En tu caso, por ejemplo, la novela está llena de personajes que son muy complejos, que se mueven en un ambiente muy agresivo, muy violento. además, bueno, en Latinoamérica la gente no es para nada políticamente correcta, aunque luego en las redes sociales quieran decir lo que sea. Y a nosotros no. Lo que pasa es que en las redes sociales al final están dando el micrófono a cualquiera, o sea, innecesariamente la opinión de todos no es válida. Amén. 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 Tal cual. Sí, 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 sí. Pero eso, yo veo tu novela en un contexto como el que estamos viendo ahora mismo, que yo creo que está retrocediendo un poquito la locura. No sé si a ti te parece lo mismo, que yo siento que se está, cada vez la gente se está desencantando, se está dando cuenta más de que esta gente, estos censuradores políticamente correctos son una panda de maníacos. Maníacos, y estafadores. Y estafadores, pero claro, es lo que digo, una valentía para, bueno, yo no creo que ni sea valentía, sino que tú dices, tío, este es lo que yo quiero escribir. Y a mí, sinceramente, te digo que me parece espectacular, porque además con una buena historia, un juego, ¿no?, de lenguaje complejísimo y sin prejuicios, sin tapujos al de escribir las cosas, o sea, que no son gratuitos tampoco, porque es lo que digo, no es como que venga sin ton ni son, ¿no?, a decir cualquier cosa y a mostrar cualquier imagen, sino que está llevada de parte la historia que necesita que sea así para que tenga su propia identidad. Claro. A mí eso me parece espectacular. A mí me interesa, como te dije, lo vengo repitiendo hace rato, contar simplemente una buena historia, que sea entretenida y, bueno, ahí le meto todos los temas que también me llaman la atención, ¿no? Claro. Como dicen por ahí, o sea, no es una novela que sea de corte social, pero hay una crítica a la sociedad, ¿no? Bueno, es directa, pero está, ¿no? En tu novela, voy a mencionar, por ejemplo, se mencionan cuestiones de la historia del Perú, ¿no? Por ejemplo, yo no soy muy entendido en la historia peruana, pero sé de algunas cuestiones, ¿no? El sendero luminoso la conocía yo desde el día. El terrorismo, sí, estamos hablando ahí, por ejemplo, todo el trauma que le provocó a los actores, En este caso, a los militares o a los policías, ¿no? El personaje principal es un policía, o sea, que ha peleado contra el sendero luminoso en la selva y en la sierra del Perú. Obviamente, quedan secuelas mentales, ¿no? Claro. Pero de eso no se habla, ¿no? No se habla abiertamente, ¿no? Claro. Y otras cuestiones, por ejemplo, las mafias que hay metidas ahí en Perú, y bueno, en Latinoamérica completan esas, bueno, en todo el mundo, ¿qué coña? No, en Latinoamérica. Además, la corrupción. La corrupción, la convivencia entre la policía y las mafias también, esto es así, ¿sabes? Y claro, a mí me parecen detalles, es lo que tú dices, no es ninguna novela social para nada, porque yo creo que la diferencia entre la novela social y una novela como la tuya es que tú muestras, tú agarras muestras, esto es lo que hay. Esto es lo que está pasando. Claro, esto es lo que está pasando y bueno, cada uno que está, una novela social quizás se arriesga a meter más una crítica hacia un lado, hacia otro, poner, bueno, este es el origen, no sé qué, pero tú simplemente muestras, yo creo que en ese sentido a mí me gusta más el tipo de novela tuya, que la, hay buenas novelas de crítica social, ¿no? No adopto una posición, sino que hago que el lector busque su propia manera. Exactamente, exactamente, por ejemplo, tienes el personaje este del policía, precisamente, que en cierto momento, por cuestiones que no quiero spoilear, habla con una persona de la mafia, no sé qué, y claro, tú ves que le estás pidiendo ayuda y tal, pero luego está en contexto personal que tú dices, bueno, ¿tú qué harías en ese contexto, no? No es simplemente decir, bueno, es un policía corrupto o no, no sé qué, ¿tú qué harías si te pasa eso? A mí eso me parece muy interesante, la verdad, sinceramente, ¿no? Y bueno, en general, posiblemente sí, es una cuestión que, como tú dices, la gente no se fija en eso y ahí, ahí, sinceramente, ahí está también el jugo de la cuestión, obviamente, ¿no? entre otras cosas, el ver estas cuestiones que al final se traslada, ¿no? Como te dice, recrea la realidad, le das un poquito de pintura para que sean más literarias, por decirlo así, claro, pero bueno, te plantea las preguntas, la novela y tú eres el que, si quieres responderla, o sea, las responsabilidades están en ti como lector, si quieres responder, si no quieres responder, ya te haces cargo tú de tus problemas. Claro, 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 sí, a mí, a mí me parece muy, muy interesante eso, y bueno, es eso, yo creo que para escribir así, no puedes tener censura, o sea, no puedes, no puedes tener miedo. No puedes tratar de, ¿cómo se llama?, de restringirte, o sea, si tratas de ser políticamente correcto, no va a salir una buena historia. Claro, claro, no te va a salir algo, o sea, estamos hablando de un tema policial, o sea, de todas maneras va a haber sangre, de todas maneras van a haber delincuentes, de todas maneras va a pasar algo feo, no te cuentas algo feo con palabras bonitas, lo puedes entender, es que es una historia de criminales, o sea, si tú me estabas diciendo, bueno, estoy escribiendo Mujercitas, ¿no? Es otro tema, es otro tema, por ahí, yo si escribiera Mujercitas, tendría más tetas y culo, ¿no? Sí, pero bueno, esa sería mi manera de escribirlo, que nadie me busque. Mujercitas de la noche sería el título, ¿no? Sí, cariñosas de la noche, pero, bueno, en ese contexto, pues tú puedes elegir, pero, si estás metido en un tema de crimen, de, de, de esto, ¿no? De lo turbio, de tal, tienes que, que desatarte, y meter, bueno, y yo te digo, muchas de las cosas que tú cuentas ahí, pueden parecer exageraciones, pero digamos que yo, no es que yo haya estado metido en el mundo de lampas, pero inevitablemente me he visto envuelto, ¿no? He visto, he visto algunas cosas, ¿no? He tenido amigos. Acá en Latinoamérica, o sea, en la tele, o en los periódicos ya, ahora con el internet también, en Twitter es más, este, fácil encontrar escenas grotescas, ¿no? o sea. Claro, pero, pero, pero antes del internet. Y lo puedes, lo puedes evidenciar también, lo ves, o sea, ¿no? Claro. Si uno ha visto un asalto, y no un asalto, un carterista, sino algo violento. Yo, en mi barrio, allá en Venezuela, varias veces escuché de personas, a las que intentando robarle zapatos, bueno, ni siquiera intentando robarle zapatos, le robaban los zapatos y la mataban. Dice, o sea, ya le quitaste los zapatos, ¿para qué hace falta matarlos? ¿Sabes? Y además por unos puñeteros zapatos de nada. Pero, parece una exageración, pero son cosas reales. Yo te puedo decir que, que tú no eres, en ciertas cuestiones, hasta, hasta diría que se queda corta para los, los repilantes que pueden llegar a ser la realidad, ¿no? Sí, sí, o sea, y bueno, a veces también está el tema de que, no lo puedes contar todo, no sé, porque no sé, ya no es verosímil, ¿no? Lo lees, eso no pasa, ¿no? A veces la realidad supera la ficción, también hay que fijar en esas cosas, ¿no? Claro, 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 es una cuestión, al final, aunque sea real, a veces hay que, hay que plantearnos, elegir qué, qué elementos se, se puede, porque ya te digo, hay muchas cosas en tu novela que a mucha gente piensa, no, esto, esto no puede ocurrir, no sé qué, o sea, te la pasas bien leyendo y piensas a lo mejor que no pueda ocurrir, pero ya le digo yo, señores, que he vivido en Venezuela, que Mario Segarra, si su novela lo hubiese escrito en Venezuela, hasta se hubiese quedado corto, le hubiese dicho, mira, te faltaron cosas, o sea, yo te voy a decir, por ejemplo, para que tú veas a Mario, que no estoy exagerando, en Venezuela, el mayor, y esto no, no es algo que digo simplemente por odio político, digo no, el capo del tráfico de estupefacientes, en esa zona, el, bueno, el amo del cartel, es el jefe, el ejército venezolano, que de hecho tiene, o tenía, no sé si fue destituido, tenía orden de búsqueda y captura, por los Estados Unidos, o sea, esto no es, no, claro, es, hay gente pesada, eso es lo que te decía, claro, claro, hay gente pesada, y ahí pasan cosas, que de verdad, que bueno, esa es otra cosa que te quería formular, sobre tu historia, claro, yo siento que hay ahí, hechos reales, que están, puestos obviamente en la historia de Perú, pero también quería preguntarte, si hay hechos reales, que tú conociste de primera mano, o que de segundo oído, por ponerlo así, porque también es un riesgo, no solamente la censura, a lo políticamente correcto, el peligro, bueno, sí, no, sí, hay cosas que son reales, y otras no, 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 sí, he tomado, he escuchado, he visto, no, y bueno, tantos años leyendo, cosas que no se deben de leer, sale un poco explosivo, no, sí, y escuchando cosas que no se deben de escuchar, también, no, pero, sí, no, no, yo, sinceramente, recomiendo demasiado la lectura de tu novela, que, bueno, si quieres, nos metemos un poquito en ella, ella, porque yo creo que, una de las cosas, no sé, si, si habrás leído, a Terry Prasher, para mí es un, grandísimo escritor, Terry Prasher, y una cosa que, que lo desgració a él, como, como escritor, es que él, bueno, él es reconocido, en el ámbito de la literatura, pero una cosa que, que hizo que ese reconocimiento no fuera, total, no, y, y, y asumido por todo el mundo, es que él estaba metido en el, en el género de, de la literatura fantástica, para mí era un, un vanguardista, jugó con, con el género como quiso, eso plastilina con él, eh, rango de lenguajes, historias tras historias, no sé, se metía, hacía cosas impresionantes, cosa que yo veo, eh, por lo menos en el, en la intención, y en, y en la ejecución de tu novela, eh, que tú también haces, y, bueno, yo creo que incluso más, ¿no?, de lo, de lo que se atrevió Terry Prasher, eh, y quería plantear, porque, o sea, literalmente, tu novela, ese es una, un, aparte de las historias, es un, bueno, un libro, eh, artístico, ¿no?, que, que, que se arriesga, eh, como mencionamos al principio, muchísimo, y que hace muchas cosas, que la hace muy bien, además, eh, pero que, en, en general, es una historia de, de, eh, novela negra, ¿no? y quería preguntarte, ¿qué, qué piensas de que hoy, bueno, hoy día y siempre ha sido así, no voy a decir hoy día solamente, sino que ciertos géneros, se, se ven con, yo creo que la novela negra, ya ha ganado un poco más de reputación, pero un poco más, no, no mucho, porque muchos escritores, eh, vamos a decir, grandes, han dicho que les gusta la novela negra, pero, todavía sigo, sigo sintiendo que hay como ese, ámbito de marginalidad, como un, un escritor menor, ¿no? Sí. ¿No? No te toman como que se dice, con la, con la seriedad que, que, como se llama, que te deberían de tomar, ¿no? Así me ha pasado, en Perú, o sea, gente que escribe autoficción, es de los más aburridos que puedes escribir, Sí. Bueno, sobre, sobre todo, gente que no tiene una vida interesante, escribiendo autoficción. Me levanté, me preparé un café, ¿no? Me fui al baño, me jalé, me hice una paja, me puse a llorar en la ducha, salí a pasear a mi perro. Eso es todo, o sea, ¿no? Y bueno, siempre el problema con el papá. Sí, sí, es verdad, tal cual. Papá, y la gente, claro, y son densos, aburridos, monótonos, o sea, no es una literatura ágil, no cuentan nada, o sea, siguen dando vueltas en lo mismo, o sea, básicamente no les pasa nada, o sea, y son ese tipo de personas, o ese tipo de autores, o ese tipo también de lectores, que te dicen, no, pero tú escribes policiales, es para chicos, ¿no? Y mi novela no es para, para chicos de, de, de 10, 13, 14, o sea, para gente ya adulta. No, vamos, en ningún nivel, ya estoy diciendo, ni en la experimentación, que, que es tremenda, ni en, ni en las historias que se cuentan, ni en el lenguaje, nada, ahí no hay, ahí no hay, ahí no hay, ahí ningún menor se tiene que meter, nada más gente que, que quiera arriesgarse a, a leer una buena historia, eso sí, pero con, con, sin miedo, ¿no? Claro, yo incluso he estado pensando, ¿no? Porque tengo una hija que va a cumplir 3 años, o sea, ya me imagino que en un par de años más, o 3 años más, me estoy diciendo que va a querer leer, lo que yo escribo, ¿no? O sea, voy a tener que escribir una historia infantil, en algún momento, ¿no? No sé cómo va a salir eso, pero, al menos lo voy a tener que intentar, ¿no? Sí, 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 no, pero, sí, para mayor, para, para el público adulto, o sea, ya está el libro, ¿no? Claro, claro, pero, es eso, yo, yo veo, eh, al final, y esta es mi opinión sobre el tema, eh, cualquier género, la autofición, la novela negra, eh, la novela fantástica, en el caso de Terry Prasher, la novela infantil, que hay novelas infantiles, que son maravillosas, ¿no? Ahí tenemos a, a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? de Carrot, a mí, a mí el que me diga que, que eso no es infantil, o que no es una obra de arte máxima, para que íbamos, ¿no? O sea, eh, todo esto, al final, siempre son, simplemente, para mí, no sé qué te parece esta opinión, eh, meramente canales, ¿no? Para, para expresar el alma humana, en distintas facetas, pero que en sí misma no, no son ni más elevados, ni menos elevados, es verdad que tenemos esta crítica, que contempla cierto material así, y tal, pero, bueno, qué más da, ¿sabes? Lo que, lo que ellos digan, porque para mí, un escritor, yo qué sé, como, como Hamet, ¿no? Escritor de novela negra como Hamet, eh, le gana cualquier escritor suyo, esto de autofición, de día que, que se, que ganan 10.000 premios. aprendes a escribir con, con ese tipo de literatura. También, ¿verdad? También es verdad. Los puestos de dice y todo eso, ¿no? La construcción de personajes, ¿no? Las descripciones de los lugares, ¿no? Claro, es verdad, es verdad. En cambio, con una novela de autoficción, que está simplemente, la mayor parte, hablando de sí mismo, ¿no? Con el monólogo interior, o sea, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué herramientas puedes usar? Claro, el mismo, los mismos recursos, la misma historia, eh, novela lineal, o sea, una novela lineal, eh, que bueno, hablando de tu novela, una de las cosas que, 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 que uno ve cuando se, o sea, de entrada, desde el punto uno que te metes a ella, es lo, eh, caleidoscópico que es, ¿no? Que de repente, empieza un personaje, luego te meten dentro de una otra historia, dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, y dice, la idea es, este, mantener al lector, concentrado en el libro, ¿no? que, sí, que no suelte el libro, ¿no? Eso, eso también es otra cosa, que, que, te metes en todo esto, no te pierdas en ningún momento, que yo creo que es lo fabuloso también, o sea, esto es un poco como, eh, bueno, sí, como las mil y una noches, ¿no? Pero, policial negro peruano, una cosa rara. Sí, una, más o menos, ¿no? O sea, aparte está el recurso ese que mencionaste hace un rato de, del, el diario, ¿no? De uno de los personajes, ¿no? De librero, ¿no? Que me hace recordar mucho a Drácula también. También, sí, es verdad, el, el uso de distintos recursos para narrar, ¿no? Que si recuerdos, que si narraciones, que si vos interior, que si en un diario dices tú, wow, o sea, esto, también, ¿no? O sea, puedes hacer lo que te da la gana también, o sea, es un elemento bastante, o sea, donde puedes meter de todo, ¿no? Puedes poner desde una receta lo que te pasó ayer, lo que piensas hacer y todo lo demás, ¿no? O sea, una lista de compras, ¿no? Una lista de, de hombres por matar, no sé. Sí, no, no, es así, pero, yo lo que digo, por ejemplo, a mí, me parece fascinante, eh, porque, ya te digo, aquí a lo mejor, la gente nos escucha hablar, que, que hablamos, eh, que nos gusta la, la literatura, y pareciera que somos, eh, simplemente este tipo de escritores que, que, que le gusta la, no, que la historia vayan de A a B, y que, eh, cualquier experimentación o cosas raras las rechazan de plano, y, y todo lo contrario, o sea, en el diario, hay partes, por ejemplo, donde no usas puntuación, donde, eh, manejas poesía, manejas poesía, la verdad, muy buena, a mí me encantó la, la poesía del diario, cuando estaba leyendo, de hecho, no sé si, perdona que, que me pare aquí, eh, en cierto punto, además de, de César Vallejo, que, que sentí la influencia, y también lo mencionaste, Huidobro, no te, no, no, sí, en un momento que, sí, lo estuve, lo estuve leyendo, y esto me suena, parecido a Huidobro, ¿no? Eh, pero lo que, que está diciendo, bueno, sí, que, nosotros, eh, todo lo contrario, a la experimentación, estamos abiertos, a todo esto, es verdad, que eso sí, que, eh, dentro de las reglas, o sea, queremos, proponer unas reglas del juego, eh, eh, y tú lo haces en tu novela, eh, claras, para que el entorno se pierda, o sea, claro, tiene que estar todo bien el camino, para que se oriente, ¿no? Claro, claro, los que no entienden el libro, o sea, la trama, o sea, la historia, y cómo va, o sea, es porque les faltan horas de lectura, ¿no? También. Me ha tocado estos pseudo críticos de TikTok, de Instagram, de YouTube, que dicen que la novela no va para ningún lado, que hay muchos personajes, que tienen muchas tramas, o sea, ¿no? Y al final es eso. Yo, yo, yo te voy a decir una cosa, una de las cosas que veo también de tu, de tu novela, es que, eh, si tú eres atento, te das cuenta de que las tramas, siempre siguen, eh, progresando, o sea, incluso dentro de los, de los, eh, flashbacks, ¿no? Que digamos, están las tramas progresando, y es lo que, digo, es una cosa muy difícil de lograr. Pero todo avanza para, para llegar al final. Claro, es una cosa, eh, hombre, yo creo que, que, que la gente que dice esto, un poquito de lo que tú dices, son gente que, video de TikTok, un minuto, y, y chao, ¿no? Y me lo tengo que ver tres veces porque no entendí el mensaje, pero la mayoría no se lo, no se lo ve más de una vez. Eh, porque es una lectura. ¿Qué es lo que, que digo? Tú propones las reglas del juego. Las reglas del juego desde el principio son, ¿a qué va a pasar esto? Esto es, eh, todo el esquema, va a ser muy complejo, pero, si te, si te dejas llevar, si te dejas, eh, si, si te, si permites jugar conmigo, no vamos a jugar, y, y te la vas a pasar bien, y eso es lo que pasa, ¿no? Y lo vas a disfrutar, exactamente. Entonces, tú agarras, lo metes en un recuerdo, dentro de otro recuerdo, la llevas, eh, un, uno de esos recuerdos, avanza la trama, que, que parecía que no está conectado con esta otra cosa, y dices, guau, esto es una maravilla, es una locura, es una locura, claro, y, y, y por detrás están pasando también tantas cosas, ¿no? Porque, claro, estás, estás en un plano temporal, que te está contando a lo mejor una cosa que es pasado, pero que está conectado con otra, ¿no? Que, que, que en el presente, ¿no? Afecta al, al presente, de lo que está pasando, es la manera más fácil, creo yo, de, de hacer que un estereo, claro, claro, y está muy bien, yo me pregunto, oye, ¿cómo, cómo, o sea, qué, qué, qué mecanismo, qué, qué cálculo tiene que hacer uno, para tener, porque eso desde luego, tú en tu cabeza lo tienes claro, y, y para que yo lo pueda entender cuando estoy leyendo, que yo lo entiendo, eh, o sea, tiene que ser, casi, casi como, no sé explicarlo, tiene que estar muy, muy claro, o sea, imagino que lo tendrías todo muy bien calculado, todo esto, cuando lo estaba haciendo. yo escribo, hago un esquema simple, ¿no? O sea, pongo el año en que ocurre el, la novela, ¿no? De ahí, los meses en que ocurre la novela, una línea, ¿no? Ponte de octubre a diciembre, una cosa así, y pongo los, como los hechos más relevantes, ¿no? el primero, ¿no? Que llega el capitán al, al escena del crimen, ¿no? Por ahí otro, no sé, pongo el diario, ¿no? y el último, el final, ¿no? Y una cosa así, una cosa muy básica, muy simple, ¿no? Bien rústica, ¿no? Ya por ahí lo voy llenando, ¿no? Cuando voy escribiendo, ¿no? Y voy viendo, ¿no? A veces los personajes deciden hacer cosas que en un inicio tú no lo tenías planificado, ¿no? Bueno, lo pones, pues, ¿no? Lo pones y ves si funciona, si no funciona, lo sacas, ¿no? Pero a la larga es eso, ¿no? Vas viendo, ¿no? Qué pensó, qué dijo, ¿no? Y se va armando una historia, ¿no? Con antecedentes y con cosas para ir para el final, ¿no? O sea, todo va avanzando. Sí, y bueno, tú lo has dicho, todo va avanzando. Además, otra cualidad es que cada personaje tiene su propia personalidad, o sea, no, no, o sea, le ha puesto lo que quiera a cualquier, lector que me diga un punto donde el personaje sea contradictorio con algo que haya hecho antes. Ninguno. Literalmente, esa es otra cosa que mantiene, o sea, los personajes, aunque vayan cambiando, evolucionando, ¿no? Con coherencia a su propia personalidad, se mantienen fieles a sí mismos, ¿no? En todo momento. A mí eso también me parece muy, muy, muy difícil, y no sé, que lo logras también en la novela, que es que es eso, ¿no? Bueno, la gente que dice que tiene muchos personajes, yo no lo veo mal, sinceramente, a mí. El problema es si los personajes también construidos. El problema de la cantidad de personajes al final es del autor. Claro. Claro. Es el que se está complicando la vida, es él, ¿no? Pero yo traté de que, o sea, todo confluya para, al final, se podría decir un poco explosivo, ¿no? No, y además que, que yo creo, que, si hubiese un problema, sería, que sean personajes, mal construidos, o que, como ya dije, perdieran la lógica, de lo que, lo que estén ahí, por, porque, en fin, ¿no? Claro, pero en, en tu caso, yo veo que los personajes, están muy bien construidos, siguen, eh, su propia lógica, es verdad, hay, hay cosas, cambios que se van produciendo, pero, que tienen que ver con, con, bueno, con la narración natural, pero no son contradictorios para nada, sino que, en todo caso, suman, ¿no? A la, a la, a la complejidad de, de ellos mismos, y a mí me parece, sinceramente, interesantísimo, ¿no? Es, o sea, yo creo, sinceramente, que, es una novela, fascinante, en ese sentido, ya yo le dije, caledoscópica, arriesgada, pero que sale bien, o sea, a mí me parece, que lo importante, es que sale bien, y que, que la lectura es maravillosa, el, a la, de esta novela, pero, bueno, y además que, según tengo entendido, eh, luego, esta historia, tiene varios spin-offs, y creo que vas a seguir, un poco como, una saga de novelas, claro, la idea era de escribir, tres novelas, ¿no? al comienzo, contando la, las peripecias, de Santiago Matamor, ¿no? Eh, bueno, salió un spin-off, ahora son cuatro libros, ¿no? Pero ahí, escribiendo el, el tercero, me di cuenta, de que va a haber otro spin-off más, o sea, serían como cinco, ¿no? Pero la, la base principal, ¿cuál es la, la vida de Santiago Matamor, no? En un inicio eran tres, tres novelas, ¿no? A lo largo de una serie de años, ¿no? Ya de ahí, o sea, tengo otros proyectos, ¿no? Sí, te quería preguntar, eh, futuros proyectos, que, 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 que veas, ¿no? y que si me podías hablar un poco de ellos para, para abrirle un poco el apetito a la gente, a ver si. Empiezo, ya, el tema es, este, terminé, estoy terminando de escribir la tercera parte de, de la saga esta de Santiago Matamoros, el título ya definitivo del libro es, un mandamiento en tierra de nadie, ¿no? Y bueno, estoy escribiendo otro libro que se llama, El rabioso páramo de tu nombre, que se podría decir es una novela criminal, un poco más tirando como que a una historia de amor, ¿no? Es la historia de un escritor que se enamora de una chica de la noche, es lo que te gusta. Sí. ¿No? Pero no me quemé, eché. Al tipo este le disparan y, en su presentación, en la presentación del libro y sigue viajando en la historia. Y bueno, tengo otro proyecto más que ya me imagino que lo empezaré después de la mitad del año, es una novela histórica, sobre la guerra de Perú con Chile, ¿no? También va a ser más o menos una historia de amor épica y todo lo demás, ¿no? Bueno, hasta ahí tengo todo planificado hasta, de escritura hasta el otro año. Esa es la, es la, la que vimos una sinopsis que, que escribiste, ¿no? Sí, esa misma. Ah, ok. Esa tiene pinta que está buena, ¿eh? Sí, lo que me falta es que tengo que hacer un viaje a Rica y, bueno, leer un par de libros más que tengo ahí, para terminar la investigación y, bueno, ya mandarme a escribir. Tengo escrita 30 páginas, más o menos, pero tú sabes cómo es. Ahí como que. Sí, no, claro. Mis proyectos a futuro, hasta más o menos el otro año. Bueno, imagino otras cositas también que se te dirán, eh, o, o que ya tendrá alguna semillita de pensamiento que luego verás si te, si te convence, ¿no? Bueno, tengo ideas por ahí, ¿no? O sea, pero primero avanzo con esto y después veo lo nuevo, ¿no? O sea, una vez que ya estén saliendo estos libros, ya me voy a dedicar a otros proyectos, ¿no? Porque al final tienes muchas ideas y no concretas nada, ¿no? Claro, es que es un poco ordenado también. Constante, paciente y todo eso. Claro, claro, esa es la cuestión también, ¿no? Señor, que nos están escuchando. Hay que ser ordenado. Esto está saltando un proyecto a otro. Puede divertir mucho, pero hay que intentar terminar una cosa, ¿no? Eso también es. Pasito a pasito, sí. Claro, claro. Bueno, yo ya para despedirnos siempre le pido a la gente que nos acompaña que por favor me recomiende que si yo siempre en mi canal le pido a la gente que viene con la que venimos hablando que nos recomiende alguna recomendación, nos dé alguna recomendación cultural, comida o sea un texto, un libro, un lugar para visitar, un cuadro para ver, cualquier cosa que puedan hacer los oyentes de este programa. Bueno, ¿qué te puedo recomendar? Para escribir, leer el Quijote. De todas maneras tienes que leer el Quijote. Un lugar, es obvio, ¿no? Tienen que ir a la nita si quieren formarse como buenos escritores, a Mar del Plata. Y comida, y comida, bueno, un ceviche con un pisco. Está bueno, sí, sí, eso es muy recomendable, ¿eh? Yo tengo familiares del Perú y la recomendación no, no, no es pequeña, ¿eh, señora? Hay que comer ceviche. Bueno, pues, ¿a qué más voy a recomendar? ¿A qué más puedo recomendar si no? A Mario Segarra, eh, y su, tan ignorado como aquí, eh, y bueno, eh, también este otro libro que vas a publicar, el de, Humanía Comisión a la Vez, Humanía Comisión a la Vez, perdona, que, Humanía Comisión a la Vez, eh, también, que, eh, de hecho, te invité, y que, que, que espero que puedas hacerlo, para cuando sea posible, hacer, eh, otro programa contigo. Claro, claro, sí, puedes contar conmigo, no tengo ningún problema. Sobre, sobre esto, y que bueno, en todo caso, yo también voy a recomendarles a las personas que vayan, eh, que estén en Argentina, que vayan, eh, a la Feria del Libro, donde te encuentras, si me puedes decir la dirección ahora mismo, y que, bueno, te pidan, compren tu libro, te pidan un autógrafo, ¿no? Y que, y que, y le trae. Ya va a ser en, en la Rural, el predio de la Rural está en Palermo, ¿no? Se le está en 1700, del Ministerio de Cultura de Perú. No, ahí están vendiendo mis libros. Claro, bueno, bueno, vayan allí, señores, pídanle un autógrafo a Mario Segarra, sáquense una foto con él, sáquense una foto con él, pídale, pídale, eh, también, ¿no? A ver si tiene algo de dinero en el bolsillo. No, pero, claro, entonces ya. Ahí sí va todo el mundo, ¿no? No, 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 pero ya en serio, vayan, pídanle un autógrafo, pregúntenle cosas, porque Mario, además es una persona que, si a ti te interesa escribir, yo creo que, además de Marcelo Di Marco, es el más recomendable para dar tips y cosas, ¿no? Bueno, lean sus novelas, que yo creo que también, la que estamos corrigiendo, además, o sea, la que yo estoy asistiendo a la corrección, además es una novela muy meta, donde hay muchos detalles de enseñanza, ¿no? Para un escritor, yo creo que es una cosa también interesante que metes ahí, muy novedosa. ¿Sí? Es un poco loco. Sí, 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 bueno, ya cuando salga, la gente se va a dar cuenta. En todo caso, muchísimas gracias, Mario, por venir aquí, espero que te haya gustado. Gracias a ti por el aguante. No, no, gracias a ti, que tuviste la, vamos a decir, la valentía de venir a hablar conmigo. No, pero la verdad es que, es que sí, estuvo muy buena la charla, y bueno, esto yo creo que para una persona que quiera escribir, y para una persona que quiera leer buena literatura, es muy bonito, ¿no? Este programa que hemos grabado. En todo caso, le doy un abrazo a Mario, de agradecimiento, y un abrazo a todos nuestros oyentes, y un abrazo a todas las personas que estén inscritas, en el canal de Marcelo Di Marco, Taller de Corte y Corrección. Muchas gracias, y chao, chao. Nos vemos, cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.